Yeah, 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 this is MG, ready to die, motherfuckers Negro la vibra que me tira es la misma que usted recibe Dime por qué está en describe y su company no revive Quieren que envíe los jubiles, estos puercos de actor de cine Que antes me pedían colabora, tiran pa' que les tire Pa' mí es normal, esa táctica no funciona Miran que nadie los quiere y se cuelga de otra persona Le va, no voy a nombrarte, aunque me hagas 50 rolas Mejor ponte a trabajar, que tu música sigue en coma ¿Qué hace? ¿Qué les arda? ¿Qué les pica? ¿Qué busco pacas? Dime tú qué estás buscando, atención y tus vacas flacas Dicen que carro de aquel, si es viejo, van 5 balas Yo renuevo el año entrante, no tiro de esas mamadas No engrandezca sus palabras, me hablan de balas Dicen que se siente grande y se junta con los chavalas Traigo pico y pala, con esta la pego y no igualan Que llevo 10 años rapeando y tu 30 valiendo daba Pero bueno, usted es un chavo ruco, pendejo Voy a bajarme a su nivel, que educarlo Yo ya no puedo, él quiere hablarme de finanzas Sin casa, ni carro nuevo, güero, usted ni de enfermero Genera lo que genero, son 50 mil mensuales Gatos casuales, sumaré 200 gramos De lujos medicinales, mis hijos están tranquilos En casa con Dinah y Channel A viven mejor que el puerco que habló de mis familiares Y usted es tan bajo, no le importa tragarse y cago Con tal de pegarse un poco, le tira hasta el MC Davos Usted es un arrimado, un sinvergüenza, un campeón descarado Que habla mierda de su grupo y encima los trae tatuados Pero como es eso, los desleales no tienen peso Quieren medirse conmigo, yo sigo como un expreso Si mi equipo es bendecido y ustedes sufren por eso Van tirando hate el daikor y el daikor surtiendo el gesso Perro que les duele, no le alcanza pa' estos niveles Quiere hablarme de dinero y pagarle al urbano puede No sé a qué se atiene, si tirarme a nadie le conviene Estoy tu productor de mierda, muy malo y ni se mantiene Ya sabrán lo que les va a pasar a ustedes Y es que ustedes interponen en medio de toto rieles No me entienden, no tienen con qué Les falta barrio, canga bonita y su madre les paga el diario subsistir Hoy el triple raperos buscan por mí Pretenden que les pase el rol o el trabajo que he hecho hasta aquí Fuck wanna beas Que no pueden contra este team Hoy bendecidos venden gorras Lo que tú jamás por ti So suck my dick, bitch Corre y llámale a la policía Yo no los veo salir de casa, una farsa can keep it real Que empiecen los juegos del hambre, ellos quieren sobrevivir No importa que tan bajo caiga el medio justo y pica el fin Ya, get off the plane, get off the plane Nada pa' pensar más de dos veces pa' volver a usar my name Ya, get off the plane, get off the plane Yo solo busco mi dinero, pero así que fuck the fame Ya, get off the plane, get off the plane Nada pa' pensar más de dos veces pa' volver a usar my name Ya, get off the plane, get off the plane Yo solo busco mi dinero, perro, así que fuck the fame Ya, get off the plane, get off the plane Ya, get off the plane, get off the plane This is MG Motherfuckers Y yo no sé de qué está hablando este cabrón Si desde que yo tengo memoria este güey quiere colaborar conmigo Pero hasta la fecha no se le da En fin, eso es lo que pasa cuando mandas a la vega a tus fans, ¿no? Vente, sigo, perro Estás bien sentado en la vega Y dile a tu productor que cuando hable de reproducciones Que hable de reproducciones de él mismo, no de otros artistas Ni otros canales y ya saben, como ustedes se la viven Ah, usando nombres ajenos, el peso de nombre de otros De las mejores reproducciones desde 2010 en México Así como estos remix de Drake Y Justin Bieber Motherfuckers No mames, pero Ustedes son lo más bajo en la escena mexicalica Y no le pido ni si es Drake De hecho, en tu grupo están todos los mierdas que me han dado a la verga Chale Usted recoge todos los decíos Y... Dile a Luisito que... Dile, dile, dile Dile a Luisito, pa Dile a todo eso, como espero que escucha a Freak Pues dile a Freak, güey, que sea leal a ti, güey Y que deje de filtrar canciones ¿Sí me explico? Aquí sí tiene que haber lealtad, güey, nada más Nomás a mí no me tiren, güey Porque pues yo estoy retirado en esto, la verdad Yo no quiero quedar fama para mí Ni nada, es hobby, nada más Yo tengo más de 10 años retirado en esta madre Y la neta Fue una improvisación Y la música ya no es lo mío, güey Por eso me retiré, porque sabía que era un fracaso en esto Parte del show Muy buenas noches Con el auto tú no se te quiebra la voz Bendecidos, perro Bendecidos, perro Bendecidos, perro ¡Gracias por ver el video!